¡Vámonos! 300, seguido. Derecha 7, corta Q. 100. Derecha 8, corta enrasante. 80. Aliviar derecha 5, doble Q. Abre. 80. Izquierda 6, Q. 200. Derecha 6, Q. Ojo, bota. 50. 6, Q. Ojo, bota. 50. Y muchos frenos. Derecha 4, Q. 50. Derecha 3, Q. Para izquierda 4, tarde. Bota mucho. 50. Izquierda 4, larga Q. 70. 40. Derecha 4, más tarde Q. 70. Derecha 6, poco tarde. 50. Derecha 5, tarde. 70. Y ojo, izquierda 4, sasando derecha 3, poco tarde. Sasando derecha 3, poco tarde. Para izquierda 5, corta. 30. Frenos izquierda 2, muy larga. Abre. Izquierda 2, muy larga. Abre. 40. 30. Derecha 3, larga. Tras. Tercera señal. 30. Derecha 4, poco tarde. Q. 30. Izquierda 3, larga. Larga. Q. Tercera señal. 200. Tercera señal. Venga, los 200. Un bote y 100 más. El bote, los 100. Y ojo, aliviar derecha 4, larga Q. Ojo, aliviar derecha 4, larga Q. 70. Izquierda 6, corta. 50. Izquierda 6, Q. Poco tarde. 200. Aliviar izquierda 5, corta. 30. Derecha 7, corta. 50. 5, corta. Derecha 7, corta. Izquierda 6, corta. Q. 70. Y muchos frenos. Derecha 3, doble Q. Esta es la de antes. 50. Izquierda 4, en última señal. Corta. 50. Izquierda 5, corta. Q. 50. Izquierda 5, corta. Q. 50. Izquierda 5, corta. Q. 30. Derecha 5, Q. 50. Derecha 7, 80. Y ojo, botan frenos. Izquierda 3, larga, larga. Q. Muy tarde. 30. 30. Derecha 4, en tercera señal. Q. Abre. Sucia. 30. Derecha 4, Q. 40. Izquierda 4, Q. Segunda señal. Abre. Para derecha 5, Q. 30. Para derecha 5, Q. 30. Derecha 7, corta. 80. Derecha 7, corta. Bota. 100. Ahora, en segunda señal. Izquierda 4, Q. Está detrás. Izquierda 4, Q. Ahora. 20. Derecha 6, corta. 30. Ojo, derecha 5, corta. Bota mucho. 200. Ojo, frenos. Izquierda 4. Sassar 20. Derecha 4, poco tarde. Sassar 20. Derecha 4, poco tarde. 30. Izquierda 4, poco tarde. Q. Salir bien. 400. Venga, saliendo bien. Ojo, frenos. Derecha 3, larga, larga. Tarde, Q. En tercera señal. Ojo, frenos. Derecha 3, larga, larga. Tarde, Q. En tercera señal. 200. Venga, por los 200. Ojo, frenos. Izquierda 3, Q. Tarde, en señal. Ojo, frenos. Izquierda 3, Q. Tarde, en señal. 200. Aliviar izquierda 4, poco tarde. Q. Aliviar izquierda 4, poco tarde. Q. 150. Y ojo, ojo. Derecha 4, larga, larga. Bota mucho. Mala Q. 4, larga, larga. Bota mucho. Mala Q. 50. Izquierda 4, Sassar 30. Derecha 3, larga, larga. Q. Para izquierda 3, tarde. 40. Para izquierda 3, tarde. 40. Derecha 5, Q. Corta. 40. Izquierda 6, larga. 100. Izquierda 8, corta. 30. Izquierda 7, corta. Poco tarde. 300. 200. Y ojo, aliviar mucho. Izquierda 5, corta. Sassando derecha 5, corta. 200. Aliviar izquierda 5, larga, larga. Q. Para derecha 5, Q. Para derecha 5, Q. 30. Izquierda 7, corta. 50. Derecha 6, Sassar y frenos. Izquierda 3, Q. Izquierda 3, Q. 30. Derecha 4, poco tarde. Corta. 100. Aliviar derecha 4, corta. Poco tarde. Para izquierda 6, corta. Poco tarde. Para izquierda 6, corta. Poco tarde. 70. Izquierda 5, Q. 50. Derecha 3, poco tarde. Ole. Muy buena, Fer. 4, 48. ¿Mejor? Sí. 4 menos.